Luego de sufrir cuatro robos en los últimos días, la propietaria del supermercado Alexis, ubicado en el sector alto de Coyhaique, recibió el día viernes en la noche la visita del general de carabineros José Riquelme Herrera y de dirigentes de juntas de vecinos de ese lugar. El jefe policial destacó el avance de las pesquisas y solicitó a la comerciante no exponerse ante el actuar de los antisociales, mientras que las dirigentes valoraron la permanente presencia de carabineros en ese sector. Haciendo un levantamiento de situaciones, de elementos que afectan la prevención situacional. La idea nuestra como carabineros de Chile es mejorar, recuperar los espacios públicos para que la gente pueda transitar tranquilamente y sin temor a ser víctimas de algún tipo de delito. También hoy día nos convoca la preocupación que mantenemos en este sector respecto a los micro barrios y locales comerciales que están empezados en ellos, por cuanto son lugares que son sitios en donde son utilizados por los delincuentes, son aprovechados los delincuentes para obtener dinero. Y por lo tanto, la seguridad es nuestra preocupación. Hoy día he querido constituirme acá junto al equipo de carabineros del delincuentes a fin de poder hacer el estudio de área. Y principalmente quiero destacar esta escalera que está acá, que es encenada contra Mananda, en donde lamentablemente la iluminación no ayuda a mejorar esa sensación de seguridad de los vecinos. Y por el contrario, permite que en su oscuridad se puedan ocultar sujetos, digamos, a que se den las condiciones para facilitar la comisión de un hecho delincuente. Estamos aquí en terreno, en la hora que demás corresponde, también agradecer y me sorprende que por primera vez tengamos un general aquí en terreno. De los años como dirigente asocial que soy, jamás había visto el representante máximo de carabineros en un sector en la cual ha estado presto y lleno a cooperar, como él se comprometió en la mañana cuando estuvo acá, porque hubiera un negocio asaltado y nuevamente quiere decir que volvimos a la nueva anteriormente con una cantidad de negocios que han sido violentados. Así que también agradezco al personal y qué más me queda decir, hacer un llamado también a las autoridades de que aquí se hizo unos recambios de postes que ustedes están viendo, que no difusieron las iluminarias, que estamos hablando de cuatro postes y que es muy necesario en el sector, no solamente para los comerciantes, sino también para los traseúntes que salen muy tarde algunos del trabajo. Así que, qué más nos queda decir y vamos a hacer otra reunión de asamblea general con el general y el resto de autoridades también. Y que eso es muy fundamental para nosotros, ¿por qué? Porque nos da la fuerza para seguir luchando y poner tosta en tabla y la falencia que está viendo en nuestro minuto general aquí en el sector. Al lugar también acudieron el gobernador Pablo Galilea, el coordinador regional de seguridad pública Alejandro Escobar y la directora del Centro de Atención a Víctimas de Delitos Gabriela Opaso para ofrecer apoyo profesional a los empleados que sufrieron este asalto.